Como pueden observar ustedes, el día de hoy salimos a las calles a rechazar la represión que el gobierno de Duque está haciendo. Donde ya hay un paro programado con más de un mes de anticipación, el día de ayer saco una medida para evitar que salgamos a las calles. Pero nosotros salimos especialmente a rechazar la reforma tributaria, una reforma que va en contra de todo el pueblo colombiano, en contra de la clase trabajadora, en contra de la clase media, en contra de las clases pobres. Una medida que incrementa el impuesto a la canasta familiar. Aquellos productos que están en el 5% los envía a darle el 19%, pero también le coloca impuesto a todos los trabajadores. Y especificamos que aquellos trabajadores que a partir del 2022 ganan más de 2.400.000 pesos, deben pagar más de 500.000 pesos al año en impuesto, en impuesto en la renta. Pero además, a partir del 2023, ese impuesto se lo pasa a los trabajadores que ganan más de 1.600.000 pesos mensuales. Hoy nos encontramos hoy aquí haciendo representación por todos los compañeros que nos vimos afectados por la parada de PRODECO. Desafortunadamente, pues nos encontramos sin trabajo. Fue una despedida masiva, muchos empleados, muchos trabajadores del sector mediano quedamos desempleados. Y hoy nos encontramos hoy aquí en contra de la reforma tributaria, ya que el gobierno nunca nos ha apoyado en ninguna clase de empleo o algún subsidio, algún bono. Porque nosotros nos encontramos, mejor dicho, desesperados, sin empleo, cómo llevar alimento o algún recurso económico a nuestros hogares. Y ahora nos sale con una reforma tributaria que verdaderamente masacra a las personas que nos encontramos desempleados, que vivimos del diario, de cualquier cosa que podemos conseguir para allá en nuestros hogares. Ahora con esta reforma que incrementa los precios de los alimentos, de todo, totalmente, gasolina, de todo, de todo. Nos vemos afectados y por eso estamos hoy aquí representando a todos los compañeros del sector minero y también a los codacenses en esta marcha el día de hoy. La reforma tributaria El mejor del corazón, el mejor del corazón, el mejor del corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!